Bueno, señores, el PLD insiste en que se debe investigar el uso de los recursos del Estado en las elecciones municipales. El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Luis Enrique, ha dicho que se tiene que investigar a profundidad este desastre que fue el uso de los recursos del Estado y enfrentó a los que estaban, dice que, celebrando por el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Dice que no es tiempo de celebrar, sino de investigar. Vamos a ver lo que dice el vocero de los diputados del PLD. El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez. Muchas gracias, honorable presidente Alfredo Pacheco, honorables diputados y diputadas. Lamento no coincidir con el colega vocero de la bancada del Partido Reformista en felicitar en el día de hoy. Que no creo que en el país, producto de retroceso en la materia electoral, tenemos un motivo para celebrar. Y es que una gran cantidad de legisladores, el país, se abocó a una reforma de lo que tiene que ver la ley del Partido Político y la ley del régimen electoral. Donde establecimos la institucionalización más de los partidos políticos, su estado de derecho, de sus miembros. Donde establecimos, donde establecimos plazos, establecimos controles para el gasto de campaña. Y establecimos, por primera vez, en nuestra legislación electoral, la tipificación del uso de recursos del Estado como un delito electoral. Observamos en toda la campaña el predominio de los candidatos y funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno en un uso indiscriminado de los recursos del Estado para comprar voluntades de dirigentes de los partidos políticos de oposición utilizando las pensiones solidarias, raciones alimenticias del plan social y de los comedores económicos hasta los aparatos de Wi-Fi lo tuvieron utilizando y se inventaron hasta los bonos escolares en plena campaña electoral. Todo con el firme propósito de apabullar a humildes ciudadanos que, confiando en este sistema electoral, competían en sus municipios de Buenalí. No hemos sido nosotros únicos que nos hemos referido a este tema. Ayer, en la celebración del Tedeo, la Iglesia Católica se pronunció sobre el grande pifaro de recursos del Estado en la campaña electoral. Pero la OEA, por igual también, en su informe, destaca la gran cantidad de recursos del Estado que se utilizaron para apabullar a la oposición política. Pueden celebrar los triunfos. Pero un triunfo de esta naturaleza, sencillamente es un triunfo ilegítimo. Es ilegítimo celebrar en este país, en el día de hoy, un triunfo sobre la base de echar hacia atrás lo que habíamos avanzado en materia electoral. Es ilegítimo celebrar un triunfo cuando el órgano de administrar la campaña electoral, la Junta General Electoral, hizo caso omiso a los casos que se le presentaron de denuncia de la oposición de los usos de recursos del Estado. Es ilegítimo celebrar un triunfo cuando el órgano creado para perseguir el delito electoral, ni siquiera por oficio, actuó para investigar ninguno de los casos que a nivel nacional se estaban reportando. No sé si celebrar o estar triste en el día de hoy, porque lo que pasó el domingo 18 fue un retroceso en materia de competencia libre y democrática en la República Dominicana. Decirle al principal propulsor de la ilegalidad electoral, a quien designó a dirigentes políticos, funcionarios, ministros y directores como directores de campaña, con el avieso propósito de que utilizaran los recursos del Estado al servicio de la institución que manejan para que lo usaran a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Eso pasó ante la vista de todos. Y hoy desde esta curul demandamos la actuación inmediata del Procurador Especializado de Delito Electoral para que cumpla con el mandato que tiene en la ley 20-23. Y a usted, presidente, principal promotor del uso despiadado de los recursos del Estado a favor de candidaturas, que vamos para mayo y en mayo no veremos. Y esto de ese asiento no lo vamos a permitir. Un buen presidente no es aquel que hable más duro ni el que haga más obra. Es aquel que cumple su palabra y respeta la ley y la constitución. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas. Bueno, le han dicho de todo y algo más ha dicho el vocero de los diputados del PLN. que está exigiendo que se investigue el uso de los recursos del Estado en las pasadas elecciones. Seguimos con más el contenido de este espacio en política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!